Ya estamos de vuelta amigos de MMM Deportes y bueno para todos ustedes si quieren vestir a la moda recuerden visitar a nuestros amigos de Jockey. Ellos son distribuidores de marcas originales como Silver Plate, Oggi Jeans, Basoto y Furor. Por temporada les ofrecen camisas desde doscientos cincuenta pesos y dos playeras por doscientos noventa y cinco pesos en todas las marcas. Jockey está ubicado en las casas número cuatrocientos uno esquina con JP García. Recuerden que las mejores marcas y promociones solo en Jockey las encuentra Jockey Moda en Algodón y bueno para todos los que están aquí presentes. Jóvenes. Si quieren una playerita. Para jóvenes y para ya adultos. Para ya grandes. Bueno. Bueno pues ahí está la oportunidad. Seguimos platicando tú me dices o mandamos. Vamos a ver. Vamos a la información entonces con Sebastián a ver. Recordemos el partido de debut de Chapulineros. Los Chapulineros de Oaxaca MRSI hicieron su debut en el torneo de apertura 2015 de la segunda división premier del fútbol mexicano enfrentando al Atlético Club Morelos. El Benito Juárez fue el testigo del retorno de este club oaxaqueño. Las acciones iniciaron en punto de las doce del mediodía. Chapulineros se hizo dueño del balón y generó acciones de peligro en el área rival. Sin embargo los altarines no estuvieron finos a la hora de definir. El director técnico de Chapulineros, Carlos Ayala, tuvo que dirigir a su equipo desde las gradas por problemas administrativos y su registro y el de su cuerpo técnico no estuvieron a tiempo. El primer tiempo terminó con el dominio de los Chapulineros, pero sin poder reflejarlo en el marcador. Sin embargo, no habían pasado ni cinco minutos de la parte complementaria cuando Farid Armando Matuk se tendió de palomita y conectó el balón para que éste se fuera al fondo de las redes y dejar sin oportunidad al portero del Atlético Morelos, Víctor Alonso Cabrera. De esta manera Chapulineros tomaba ventaja. Después el equipo de visitantes se fue al frente buscando el gol del empate. Sin embargo, al minuto 53 de tiempo corrido, el defensa del equipo Atlético Morelos, Víctor Cabrera, fue expulsado del partido. Sin embargo, el cuadro visitante se fue con todo al frente en busca de ese gol que les diera el empate. Los Chapulineros por su parte no supieron aprovechar los espacios que había dejado su rival y fallaron varias ocasiones claro de gol que hubieran sentenciado el partido. Cuando todo pintaba para que Chapulineros lograra su primera victoria al minuto 92, ya en tiempo de compensación, un descuido de la defensa oaxaqueña permitió que el Atlético Morelos empatara el marcador por la vía penal que ejecutó a la perfección el atacante visitante Luis Hernández. El tiempo se agotaba y los Chapulineros se fueron con todo el busca del gol del triunfo, pero volvieron a fallar frente al marco rival. Ya no hubo más. Terminaba el debut de Chapulineros con empate sabor a derrota. Atético Morelos se llevó el punto extra en pidos penales. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. La verdad que ese partido fue muy emocionante para todos, porque Chapulineros de segunda primera estaba debutando en Oaxaca, volviendo a la división de segunda. Entonces, creo que todos mis compañeros salieron con todo. Empezamos ganando en el primer tiempo, en el segundo tiempo, pero desgraciadamente una... A ver, como no lo dijiste, haz la invitación. A ver, ahí está. ¿Qué es lo que vas a regalar? Escuche, por favor. A toda la afición Oaxaca, si grabaron mi primer gol, por favor, les suplico que la manden a la página de MVM Deportes y se van a llevar una playera gratis de los Chapulineros. Si tienen la imagen, claro, si tienen ahí el video, el video del gol, el video del gol. El video del gol. De Farid Matuk, el primer gol. Sí, claro. Ese es histórico. Tienes toda la razón. Qué fina. No, 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 y es que las cámaras, hay que decirlo, porque ahí estaba MVM Deportes, estaban haciendo una entrevista cuando cae el gol, es que no te diste cuenta, te hubieras volteado, no está la cámara, bueno, regreso, toco, regreso, toco, ya está, vámonos, ahora sí, ¿no? Ahí está, una beba, lo voy a repetir, quien mande ese video a MVM Deportes, del gol de Farid Matuk, que fue el primer gol que metió, ahí está regalo, que él personalmente va a hacer. Vamos a conocer la siguiente información. Ahora sí, Rafael. Pues vamos a ver cómo Tigrillos destrozó a Poza Rica el pasado sábado. Te pasa, dale. Tigrillos dorados MRCI aplastó a Poza Rica con marcador de siete goles por cero. El sábado pasado, en punto de las tres de la tarde, los equipos saltaron a la cancha de la alfombra verde Tlacochaguaya para disputar el partido correspondiente a la jornada 16 de la tercera división profesional del fútbol mexicano. Desde el inicio del partido, Tigrillos mostró superioridad y no pasó mucho tiempo para que se abría el marcador. Al minuto 18, Jason Valencia comenzó con la goleada. Al minuto 32, el 10 de Tigrillos, Mario Giovanni Cruz anotaría para el dos por cero. Poza Rica no tenía respuesta y Tigrillos era amo y señor del partido. Luis Ángel Zapata continuó aumentando la cuenta el 34 y nuevamente Jason Valencia se hizo presente en el marcador. Omar Castro cobró de manera magistral dos tiros libres en el minuto 64 y 70, con pierna zurda y otro de pierna derecha, demostrando su gran categoría. Y ya en ese momento, el resultado era una loza de seis goles por cero. Sin embargo, Tigrillos no bajó el ritmo y aprovechando que los visitantes ya comenzaban a acusar recibos de cansancio físico mental, todavía se dieron tiempo para anotar otro gol más por medio de Wilfredo Cruz al 72 y ya poner las cifras en siete goles por cero. Tigrillos buscó aumentar la ventaja y la goleada escandalosa. Sin embargo, el portero de Poza Rica infirió por lo menos otras tres anotaciones de Tigrillos. Con este resultado, Tigrillos cierra la primera vuelta del torneo y regresará a la actividad del próximo 9 de enero, recibiendo al Sefor Cuauhtémoc Blanco. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. ¡Suscríbete! ¿Tú ya tienes el micrófono o no tienes el micrófono? Venga. Pues en parte, pues sí, fue mucho trabajo porque pues estábamos bien. No metiste goles. ¿Qué edad tienes? No, este, 15 años. 15 años. Jovencito. Titular. 2000. Desde el año 2000 y son de los que suman luego también. Titular. Sí, titular. Y realmente lo hemos visto jugar y es muy bueno en la cancha. O sea, no metió goles, pero también ahí pone las asistencias. Sí, claro. Si no, también el fútbol que nada más es agarrar y desde... Si no, el portero sería alguien de los goles, ¿no? Digo, bueno. No, pero sí, la verdad es que qué buen trabajo han hecho estos dos muchachos. Lo hemos resaltado. También los mismos chapulineros nos han comentado. Sobre todo hemos platicado de la labor que ha hecho Rafa en la portería porque los mismos halagos vienen de sus compañeros de segunda división que realmente dicen, no, muy buen portero y dentro de poco lo vamos a tener subiendo. De eso se trata, ¿no? Aspiraciones. Aspiraciones a que estén con tigurillos, a ascender o buscar más adelante la oportunidad de la primera división. Estás muy joven, 15 años, ¿eh? Y lo que se espera. Primeramente, pues, hacer un buen papel aquí en Trivillas y, pues, si se puede ascender a segunda división y, pues, de ahí cada vez ir más. Para adelante. ¿Equipo favorito? Cruz Azul. Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul, no, pero estoy feliz, Nayeli. Escucha eso. Nadie le ha dicho Cruz Azul. Nada, nada, nada. ¿Para qué un favorito ese? Chivas. Chivas. Bueno, ahí va. Ahí va, ¿no? Bueno, vamos. Muchísimas gracias. Vamos a mandar saludos a nuestros patrocinadores. Esta temporada navideña, Midas te ofrece un paquete para viajar seguro que incluye cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo, rotación de llantas, revisión de batería, limpieza y ajuste de frenos, lavado y aspirado y una revisión de puntos de seguridad, todo esto por 769 pesos. Ellos están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la invitación para que usted lleve su automóvil, que por cierto, yo lo voy a llevar porque ya le hace falta, no sé si Pablo y nadie lo vayan a hacer, pero yo creo que van a llegar muy pronto por allá, allá en Midas. Así es que, pues ahí está la información para todos ustedes. ¿Qué te parece, Pablo, a todos los invitados? Si nos vamos a nuestro corte. Y después del corte, continuamos con más de MVM Deportes. ¿Qué te ha ido? Hola, soy Farid Armando Matuk Fernández, jugador de Los Chapulineros de Oaxaca y te invito a que sigas la transmisión de MVM Deportes.